¡Ey tú! ¡Detente! ¡Oh no! ¡Mi rueda! ¡Espera! ¡Espera! ¡Corre, corre! ¡Te encontraré! ¡Necesito ayuda! ¡Hola Dima! ¡Necesito ayuda! ¡El auto se averió! ¡La rueda se cayó a la piscina! ¡Oh! ¡Hola Dima! ¡Hola! ¿Dónde está la rueda? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Aquí está la rueda! ¿Dónde está el auto? ¡No está lejos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El auto está listo! ¡Gracias, Dima! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Tú otra vez! Dima, ¿me escuchas? ¿Tienes cuerda? ¡Sí, claro! ¡Estás arrestado!